Hoy me vine de parche a un planzazo, me voy a dar una vuelta por el Transmilenio porque me enteré que el Mintic, de la mano de la alcaldía de la ciudad, está poniendo zonas Wi-Fi en todas las estaciones de Transmilenio. Así que vamos a preguntarle a la gente en qué utiliza el Wi-Fi, si le parece bien, si le parece una novedad, si ya sabía y yo por lo menos me acabo de enterar, así que acompáñenme porque aquí arranca de parche con Mario, vamos para el Transmilenio. Esto es de parche con Mario. Bueno, vamos a entrar al Transmilenio ahora sí, a ver si está funcionando, a ver si es verdad que existe el Wi-Fi gratuito para la gente. Ah, velo. ¿Sabías que ahora hay Wi-Fi aquí en las estaciones de Transmilenio? Sí, estaba leyendo hace un momento. ¿Apenas lo estás leyendo? O sea, ¿no sabías? Obvio, sí sabía, pero hasta ahora lo estaba leyendo. ¿Lo has utilizado? Sí, claro. ¿Qué opinas de este servicio del Wi-Fi gratuito en las estaciones del Transmilenio? ¿Te parece útil? Sí, obvio, me parece excelente porque es una herramienta que nos ayuda mucho para nuestras cosas de la vida diaria, ¿no? Sobre todo si uno se queda por ahí sin datos. Obvio. Pues Tico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Te veo chateando mucho. Un poquito. ¿Tú sabías que ahora en las estaciones de Transmilenio hay Wi-Fi gratuito? No, no sabía. ¿No sabías? Yo te lo vengo a contar. Pues mucha gente no sabía y ahora solamente cuando uno está en la estación, abre el navegador de su celular, busca, activa el Wi-Fi, ¿no? Y le sale zona Wi-Fi, Wi-Fi gratis para toda la gente. ¿Cómo te parece eso? Bien, súper genial, muy bueno. Ha llegado la hora de la verdad. Vamos a ver si realmente el Wi-Fi que está anunciado ahí gratuito funciona. Vamos a ver. Y vamos a ver si es gratuito. Entramos aquí a la zona de activar Wi-Fi. Buscamos zona Wi-Fi gratis para la gente. ¡Qué belleza! Se supone que debe abrirse un formulario automático, ¿cierto? Vamos a ver. Sí, mira. Estamos iniciando conexión. Acepto los términos, condiciones y... Continuar. Mira. Navegar ahora. Ya estoy conectado, ya me puedo conectar con mi nueva amiga, puedo chatear con ella. Ahí está. Ustedes pueden navegar para donde quieran, pueden investigar cosas, pueden estudiar, pueden aprender recetas de cocina, lo que sea, porque ahora hay Wi-Fi gratuito para todos aquí en las estaciones de Transmilenio. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por ver el video